Nueva temporada en Zona Automotriz. Estamos creciendo día a día y lo cual agradecemos sinceramente porque al final de año alcanzamos 27 mil seguidores en nuestra página de YouTube. Es el lugar donde están todos nuestros contenidos, ¿verdad? Así es, así es, María. Y es cierto que estamos empezando el año, pero como sabemos que los días pasan rápidos, ya vamos pensando en ponernos enamorados. ¿Qué te parece, María? Yo siempre estoy enamorado. Bueno, pues nos vamos a poner más enamorados por nuestros vehículos buscando aquellos productos que favorecen la larga vida de su motor y, por supuesto, productos de embellecimiento. ¿Qué decimos de eso? Bueno, lo que te quiero decir es que debo agradecer a Fernández Cera porque recientemente nos hizo llegar estos lindos souvenirs que todavía a final de año estábamos recibiendo, lo cual agradecemos sinceramente. Y a propósito, vamos a trasladarnos a conocer un poco qué cosa es Fernández Cera, una empresa distribuidora de productos automotrices y demás, pero vamos a conocerlos a continuación. La empresa Fernández Cera fue creada en el año 1973, la cual maneja líneas completas de equipos y materiales de empaque, aditivos, refrigerantes y desengrasantes para automóviles, además líquidos de freno, ambientadores y también lubricantes. Son más de 30 marcas reconocidas a nivel internacional con calidad americana. Fernández Cera son también aliados de Fénico Taxi y participan en constantes campañas que favorecen a los usuarios. María José, hablemos qué tenemos para este 2024. Fernández Cera es caracterizado por el mundo de productos, somos una solución de hecho para el mantenimiento de vehículos tanto a nivel interno de motor como a nivel de embellecimiento, como es conocida nuestra marca Fórmula 1 a nivel de pastas, champú, protectantes. Así que si quieren brillar todo el 2024, usen Fórmula 1 y verán que sus vehículos se mantendrán en perfectas condiciones. En este caso quiero enfocarnos en una nueva línea que se llama Coolzone, es una línea también de refrigerantes muy exitosa, pero que ha tenido mucha aceptación en el mercado, tiene una calidad de primera comprobada, ya quien la ha comenzado a utilizar ha gustado del producto. Igual dentro de la familia tenemos el windshield washer que es para limpieza del vidrio, de los tricos, que es muy importante, evita que se empañen los vidrios, entonces es muy importante. Y esta formulación ha sido muy buena porque trae también un poco, moderadamente, espumosidad que permite limpiar y esta se evapora rápido, entonces no tiende a cegar al conductor. Adicional tenemos la gama de la línea Johnson's que es todo el tema de químicos y aditivos automotrices para el mantenimiento del motor y todo el sistema interno de la maquinaria, aditivos diésel, aditivos gasolina, power steering y demás para el funcionamiento del día a día. ¿Qué te digo? También tenemos ahora nuestra marca de aceites de motor, que es Maguan, una marca igual, americana, con todas las certificaciones de última generación, lo cual nos da mucho orgullo de ofrecer garantía y seguridad. Es un aceite premium, pero a un precio accesible, no barato, nosotros no vendemos productos baratos, pero sí productos económicos y justos en base a la calidad que ofrecemos. Además de estos productos, ustedes ofrecen otro tipo de, una maquinaria que es para empaque. Así es, tenemos una amplia gama de soluciones a nivel de empaques de plástico y que acompañan la exposición de esos productos hacia el consumidor final. No cabe duda que con la variedad de productos que ustedes ofrecen se van a seguir destacando en este 2024, ¿verdad? Y por eso, pues, desde ya los felicitamos. Muchas gracias, sí. Traemos unos nuevos productos que estoy segura que van a satisfacer aún más las necesidades de nuestros clientes y solo tienen que pensar en un nombre para la solución de sus negocios o de sus necesidades para sus vehículos y es Fernandesera. Muy bien, muchísimas gracias María José por esta valiosa información para ustedes que están pendientes siempre de todos nuestros contenidos. Recuerde que también esto lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos a continuar con más. No se vaya.